¿Cuántas responsabilidades se podrían fincar como homicidio o feminicidio? Feminicidio no, porque tendría que ser por el hecho de ser mujer y por la... y reunir los requisitos que establece el propio código penal para que se vea como feminicidio. En este caso ya tenemos desafortunadamente una persona fallecida, tenemos a un menor que niño afectado, a otro con sospecha y pudiera haber más varones. Entonces, como feminicidio como tal, no, porque no es una circunstancia que sea un delito que se cometió por el hecho de ser mujer. Sí, pero se están... las órdenes de presión se están utilizando por el delito de qué? De homicidio y lesiones. En los casos de los hospitales donde ya las personas fallecieron, digamos 23 víctimas, es por homicidio en las que las personas se encuentran en un estado delicado o se encuentran internadas porque hay diagnósticas con menicidio por lesiones.